¡Hola a todos amigos! Bienvenidos una vez al canal, bienvenidos a un nuevo video de Clash Roya El día de hoy chavos vamos a jugar al nuevo modo 2 contra 2 en Clash Roya Pues si ni modo que en otro lado, porque no está en otro lado, ¿sabes? Así es chavos, mi objetivo era jugar con todo legendarias, pero... No tengo 8 legendarias Así que opté por poner todas las legendarias que tengo, que son aproximadamente 6, que ojito tampoco es tan poquito Y las otras dos, pues, escogí cartas bastante potentes, el rayo y el fuerte, porque el daño es legendario Bueno, dejándonos de tonterías del daño legendario de estas dos cartas Así es chavos, vamos a jugar con estas legendarias, yo creo que puede ir bastante bien, dependiendo también lo que tenga mi compañero Ojito que puede salir algo muy, muy, muy divertido, así que vamos a darle al modo 2 contra 1 Ok, vamos a jugar con Arcángel Ojito que Arcángel, por favor, sea un ángel para esta partida Oye, estoy malísimo hoy con los chistes Ojito que se nos viene bastante potente, pero mira, ese dragón infernal tampoco es como que funcionó tan mal, así que... Muy bien Ojito que aquí tenemos posibilidad de ataques, si es que mi compañero tira alguna otra cosa Por favor, mira, esa clonación, esa clonación, ¿qué fue eso? Yo no tengo nada, yo no tengo nada Ahí defendimos como podemos, defendimos como podemos Ojito, Arcángel, Arcángel, por favor, juega mejor, juega mejor, eso te pido, solo eso Yo no sé qué está haciendo mi compañero, él piensa que pudiendo reconectores vamos a ganar, pero no, Arcángel, no podemos ganar con solamente reconectores Esta partida la tenemos más perdida que nada del mundo, en verdad Es que ve todo lo que se nos viene ahí, ve todo lo que se nos viene, si no tira aquí un cohete, yo no sé, pero vamos a perder esto ya Nos está atacando muchísimo, pero demasiado, en verdad, nuestro compañero Arcángel se dedicó a poner solamente reconectores Y los reconectores, amigo, no dan partidas Ojito, vamos a atacar, vamos a atacar la torre que tenemos más tocada y puede que ganemos la partida Puede, puede, tranquilo, no vamos a exaltarnos tampoco aquí Ojito, qué buena, es Arcángel, qué buena, yo aquí criticándote y puede que seas el mejor del mundo Ay, no, nos tenía ya a rayo o a bola, así que bueno, no pasa nada, no pasa nada Una partida más, una partida más Mira, no estuvo tan mal porque las legendarias que tengo tampoco están tan males Ese dragón infernal hizo mucho daño Vamos a darle una más y llenamos además el cofre de coronas Si tiramos de una torre, porque si no la tiramos, pues no se llena Ok, chavos, taller de constructor, vemos con Nazar, que es nuestro compañero No trae un mal mazo, eh, no trae un mal mazo para apoyar lo que nosotros tenemos Empieza con, empieza potente, empieza fuerte nuestro compañero Ojito, ajito, ahí estamos tocando bastante en la torre Nada más que sí nos va a hacer mucho daño, en verdad nos va a hacer muchísimo daño Así que bueno, aún así tocamos muchísimo en la torre Podemos, ay, no, 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 no vi eso, no, no Ese ataque estuvo, estuvo fatal, nos tiró una torre, pero súper rápido Ojito, tiramos la torre de la derecha, pero nos viene un ataque muy potente Así que no podemos confiarnos aquí, compañero, por favor, haz algo Nos van a tirar otra torre, nos van a tirar otra torre Uy, ahí está, eso duele aquí en el pecho, pero mucho Ojito, que viene chispitas Y chispitas No tenemos cómo pararla, más que con un rayo o un cohete Así que, vamos a ver Ojito, es nuestro minuto fuerte Vamos compañero, Nazar Vamos a hacerlo, porque podemos hacerlo Claro que sí podemos hacerlo, tenemos chispitas Tenemos todo para poder parar eso, así que vamos a darle Vamos a darle, porque tenemos todo para poder ganar esta partida Ojito, que ahí podemos llegar a ganar Y no es broma, en verdad, podemos ganar la partida Ojito, chavos, ya tenemos dos torres Lo cual significa que podemos ganar la partida Sin ningún tipo de problema, o sea, o podemos ganarla O podemos perderla súper fácil Así que vamos a ver Tenemos un ataque muy bueno Así que vamos a darle Ojito, chavos, sabueso con este papo Esto, esto tiene que ser partida Si no es partida esto Yo me muero, o sea, yo me muero No sé ¿Por qué nos ganó? O sea, no tengo ni idea La partida estaba ganada Wow, wow Bueno, ya premio de consolación Abriremos nuestro cofre de coronas Puede que nos toque algo Y que no creo, la verdad Nunca toca nada en este tipo de cofres Exactamente Basura ¡Policeo bárbaro! Vamos a darle con King Hunter Vamos, Kik, vamos, vamos Si se puede ganar esta partida Ojito, ¿Cómo nos tocó la torre? Nada más empezar Ojito Porque En verdad se está defendiendo Como una rata Pero como una ratísima Ojito a esa vuelta Ay, qué buena Bolita, sí Ay, no la batalla eterna Ay, no la batalla eterna De los magos de hielo La batalla eterna No, no puede ser, chavos Esta partida también la vamos a perder Pero por muy poquito, eh Verdad Hicimos un ataque muy fuerte En un principio Y de repente todo se nos fue Se nos fue de las manos Totalmente Vamos a tirar aquí un cohete Y creo que nuestro compañero Va a tirar uno más Y después se arrepintió De nuestro cohet El cohete, eh Si no, yo creo que tirábamos La torre sin ningún tipo de problema Pero bueno Nuestro compañero se arrepintió Y por eso vamos a perder la partida Así que bueno, chavos Como siempre se tiene que hacer El fair play Bien jugado Muy bien jugado Por parte de nuestros Contrincantes Muy bien, muy bien Y mi compañero La verdad es que jugó Sin comentarios, mejor Por bueno, chavos Experiencias después de jugar Con un mazo de casi todo legendarias No sé Es, es, es muy complicado Hacer que todas funcionen En verdad Es muy complicado Por lo menos aquí No teníamos como un buen ataque Porque en este tipo de De, no sé De, de En este tipo de peleas Por lo normal Todos llevan Zap O llevan Mago Eléctrico Entonces el Chispitas Se va para afuera Nuestro Dragón Infernal También No sé Es muy complicado Hacer funcionar un mazo así Tendrías que ponerte De acuerdo con la persona Con la que estás jugando Para que un mazo así Funcione en verdad Pero bueno chavos Si tienes alguna idea Para hacer con esto De los dos contrados Antes de que termine Antes de que lo quiten Pues en la parte de los comentarios Puedes dejarlo En verdad Me está gustando muchísimo Jugar a este, este modo de juego Y también lo estoy jugando mucho Con las personas del clan Así que si todavía no eres del clan Todavía hay espacios Ok, hay mucho espacio todavía Somos poquitas personas en el clan Así que te puedes unir Puedes jugar contra mí Puedes jugar contra las personas del clan Y ¡pum! Esto se puede ir Muy para arriba Así que bueno chavos Espero que te haya gustado muchísimo Este video de los dos contrados Con legendarias Es muy complicado Hacer funcionar esto Así que ¿Quieres sumar y toda la gente Que gana con esto? Hasta la próxima Muchísimas gracias Y ¡Voy papu! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!